Todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo el autor singles acolite. Capítulo 14. Capítulo 12, los fundamentos resumen. De Sandy Reveal, Miney y Big Laré, y Dorio piensa en su pasado y futuro. Notas. Consulte el final del capítulo para obtener notas. Texto del capítulo por el amor de Dios, chico, mantén las manos en alto. El tono generalmente reconfortante y gentil de Big estaba completamente ausente en el gimnasio que había aprendido recientemente que se llamaba Stallion Boxing. Algo sobre una película antigua, como antes de la primera película antigua de guerra corporativa. De todos modos, su naturaleza cambió casi de inmediato una vez que David entró al ring. Había aprendido lo suficiente sobre los conceptos básicos y se había mantenido al día con el acondicionamiento para que al menos fuera aceptable para comenzar su entrenamiento. Muy bien chico, tómate un respiro. Con esas palabras doradas sonando, David tuvo que luchar contra todos sus instintos para simplemente tirarse al suelo, desesperado por conseguir más oxígeno. Había comenzado a entrenar con Big, pero el médico había dicho que estaba buscando un mejor compañero de entrenamiento. Alguien que podría recibir un poco más de castigo y no tenía que preocuparse por recibir suficiente daño en la cabeza como para hacer que sus manos temblaran, lo que por supuesto sería una sentencia de muerte como destripador. Levantando los brazos por encima de la cabeza, examinó el gimnasio. Una vez más estaba lleno de tipos en su mayoría orgánicos. Por supuesto, no es que hubiera nada que detuviera a alguien con mucho más dinero. Pero en realidad no había nada que atrajera a la gente más comprometida. No hay sacos de boxeo súper reforzados, ni mancuernas de más de mil libras ni soportes de potencia reforzados para soportar cantidades absurdas de peso. Pero eso estuvo bien. Era todo lo que necesitaba. No necesitaba más cromo. Aún no. Quizás nunca. Seguro, esta vez ni siquiera respondió. David miró a Vic, que estaba leyendo sus escáneos de antes, respiró nuevamente y se apoyó contra una pared cercana. Entonces, Vic. ¿Qué piensas? ¿Estoy simplemente loco? ¿O hay algo ahí? Vic tarareó en voz baja mientras terminaba de repasar los resultados. Más temprano, antes de su práctica con Vic, le había contado al Ripper Dog sobre las sensaciones extrañas cuando tuvo algunos pensamientos durante el trabajo de Scaf. Vic había tomado su palabra y repasó las exploraciones, haciéndole pensar en las cosas que había tenido antes y registrando cuando decía que sentía las mismas sensaciones. Oye, así que recuerda chico, esto es tecnología de prototipo. Cosas que nunca soñé que podrían llegar a la fase de prueba, y mucho menos a un modelo real viable. Pero por lo que estoy leyendo aquí, no estás simplemente imaginando una mierda. Necesito que estés tranquilo por un momento, ¿vale? David, por supuesto, no estaba tranquilo. Cada vez que alguien le pedía a una persona que se calmara antes de escucharla, casi inmediatamente hacía imposible estar tranquilo. Pero hizo todo lo posible. Está bien, ¿qué pasa, Vic? Vic miró al joven Kiberpunk y suspiró. Creo que tu Sandivistan tiene una IA adjunta. Y creo que le gustas. ¿Qué? ¿Qué? Eso fue todo lo que realmente pudo decir en ese momento. ¿Una IA? ¿En su Sandy? Pero, pero es un Sandivistan. ¿Dónde tiene el poder de procesamiento para manejar una maldita IA, además del ridículo y jodido poder que tenía? Vic levantó las manos completamente exasperado. Niño, si supiera eso, te lo diría. Tienes que recordar que ese trozo de cromo que llevas es algo que va más allá de cualquier otra cosa que haya visto. Y he visto mucho. Pero hasta donde puedo lo digo, y después de echar un vistazo a algunos escaneos antiguos de algunas de las redes de procesamiento de IA de mayor nivel, y esto no está del todo ahí. David se relajó un poco y respiró hondo. Bien bien. Bien. Ninguna IA se apodera de su cuerpo. Sintió lo que casi parecía un dolor emocional irradiando silenciosamente a través de él. Oh, maldita sea. Ahora se sentía mal. No era como si realmente pensara que el técnico iba a hacerse cargo de él. Simplemente estaba, aterrorizado de no tener el control de sus propias acciones. Entonces sintió una, tranquila aceptación. Entonces, ¿hay una IA de nivel medio en mi Sandy? MM, no. Este es definitivamente uno de los procesadores sinápticos de mayor complejidad que he visto jamás con los ejemplos que tengo a mano. Vic sacudió la cabeza mientras giraba el hombro. Afortunadamente, logré encontrar ocultos en los datos, escaneos de cómo se veía el Sandy Vistan cuando te ayudé por primera vez a reconstruirte. Te envío los detalles ahora. Los ojos de Víctor se iluminaron brevemente y David aceptó la transferencia del archivo y comenzó a buscar. Eh, está bien. Parecía una, telaraña andrajosa allí. ¿Qué estoy mirando Vic? Estás viendo el procesamiento inicial de IA cuando recibiste los cables por primera vez y todo se sincronizó correctamente con tu físico. IA de bajo nivel. Tiene suficiente potencia de procesamiento para comprender tus preferencias e intentar hacer que sea más fácil acceder a ellas y realizar el mantenimiento de rutina en el software. Pero esto, esto es lo que encontré hace apenas unas horas cuando hicimos su chequeo habitual. Dijo enviando el siguiente archivo. Y, eh, eso es, mucho más complejo. Si la anterior era una telaraña andrajosa, esta era nueva con una red intrincada. Vic, estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Que esa pieza de tecnología parece estar creciendo en complejidad contigo? Si. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Demonios, tal vez algún día en el futuro hables con ello correctamente. Pero por ahora, parece que realmente te gusta. Así que sigue cuidándolo y tal vez tengas un shon sintético. ¿En serio? Vic, me estás jodiendo? Vic se encogió de hombros. Tal vez un poco. Pero chico, todo lo que puedo decirte es que esta cosa es inteligente. Y está aprendiendo. Así que, a menos que quieras deshacerte de ella y conseguir una columna de grado médico para reemplazarla, realmente no tengo otras opciones para ti. Un sentimiento de puro pánico y tristeza inundó su cerebro con tanta fuerza que incluso tropezó físicamente. Víctor estuvo a su lado en un instante, sus cálidos ojos preocupados mientras colocaba una mano sobre el hombro de David. 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 ¿Estás bien, chico? ¿Qué fue eso? Ni siquiera pudo decir nada. El sentimiento de tristeza y anhelo era demasiado fuerte. Oye, oye. Está bien. No voy a deshacerme de ti. Solo, solo tengo miedo. La sensación disminuyó, pero con ella, casi quedó una huella en su cerebro. Permanecer, vaya, maldita sea, Vic tenía razón. Fue inteligente. Parecía casi pavonearse ante el cumplido, y David no pudo evitar reírse un poco. David, si no respondes, te noquearé y reiniciaré el sistema. David se recompuso y respiró, un poco desconcertado y abrumado. Estoy bien, Vic. Estoy bien. Solo, supongo que a Sandy no le gustó esa idea. En absoluto. Afirmación, Vic parpadeó y suspiró antes de golpear a David en la nuca. Maldita sea, Bonk. Aterroriza tu rendimiento, no a mí. Muy bien, basta de esta maldita mierda tecnológica rara. Estamos aquí para enseñarte a boxear. De vuelta al ring. David se frotó la nuca tímidamente mientras hacía precisamente eso. Pero antes de que pudieran volver al combate, escuchó una voz familiar. Oye. Así que aquí es donde has estado yendo, Dawg. David se giró confundido para ver a Mine y Dorio en el edificio, Mine dándole una pequeña sonrisa descarada y Dorio mirándolo con sus ojos firmes y su pequeña sonrisa. Mine. Dorio. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Dorio golpeó el pecho de Mine lo suficientemente fuerte con el dorso de sus manos reforzadas para hacer que la armadura dérmica cromada de Mine sonara y Mine simplemente se riera. Este Gonk quería asegurarse de que te tomabas en serio el entrenamiento. Y tenía curiosidad por ver cómo te manejabas en el boxeo, ya que a mí también me gusta subir al ring de vez en cuando. David podía ver a qué se refería. Todavía era bastante nuevo, pero no tenía la sensación de que no creyeran que pudieran manejarse solo. Lo había demostrado con el scat job. Pero cuando no estaba usando a Sandy, bueno. No era exactamente Morgan Blackhand renacido. Por eso lecciones como estas eran tan importantes. Probablemente también debería volver al campo de tiro y practicar más. Le preguntaría a Becca si quería ir. A ese duende siempre le gustó disparar mierda. Je. Literalmente disparando. Pero entonces tendrías que pensar en ella, y en lo que has estado evitando, hizo una mueca en silencio y lo apartó. Hoy no. No, no ahora mismo. Necesitaba concentrarse. Bueno, realmente no lo sé. Solo he dejado que Vic me guíe en todo. Vic, ¿qué piensas? Fue solo entonces que David se dio cuenta de que Vic estaba mirando a Mine con esa mirada analítica mezclada con frustración. A tu nuevo recluta le está yendo bien, Nelson. Es un buen estudiante. También es un buen paciente. Esa última frase parecía estar dirigida bastante claramente a Mine y el gran hombre le devolvió la mirada, Darkly. Te diré lo que te dije la última vez, Vic, nadie conoce mi cuerpo como yo. Entonces me encantaría saber por qué no escuchas cuando dice que necesitas una maldita puesta a punto. Estoy buscando al menos cuatro fabricantes diferentes. Víctor finalmente sacudió la cabeza y se volvió hacia David. Necesito volver al entrenamiento del niño. Es bueno verlos a los dos, pero si no hay nada más, Mine se burló y miró a David. Cuando te pongas algo de peso en tu cuerpo, ven a verme. Te llevaré a un gimnasio adecuado con algo de peso real. ¿Vienes, Torio? La rubia amazónica miró fijamente a David por un momento antes de volver a mirar su entrada. M.M., todavía no, cariño. Me pondré al día. Oh. Mine levantó una ceja antes de mirar a David y darle al joven una sonrisa descarada. Claro, nena. Diviértete. Voy a hacerme una puesta a punto. Dijo con una mirada furiosa a Víctor antes de despedirse con la mano y salir del gimnasio orgánico. Los otros miembros del gimnasio no estaban contentos de que alguien tan brillante hubiera estado menospreciando su gimnasio, o simplemente no les importaba y se concentraban en sus propias ganancias. Mientras tanto, Víctor solo levantó una ceja. ¿Y en qué puedo ayudarle con la señorita Levin ya? Ella levantó una ceja y puso una expresión de disgusto. Vic, vamos. Él simplemente la miró fijamente por un momento antes de suspirar y hacerle señas para que se acercara. Está bien, entonces ven con Dorio. En serio, ¿qué quieres? Los niños tienen un par de rondas más antes de que terminemos. ¿Y tú tienes una cita, no, David? Él se sonrojó y asintió. No era nada especial, pero quería invitar a Lucky a comer. A pesar del estado general de Night City, había algunos lugares que, si bien eran económicos, servían comida decente y tenían un buen ambiente. Dorio solo le dio a Víctor una pequeña sonrisa. Entonces, ¿quién es el compañero de entrenamiento del niño? ¿No eres tú, verdad? Siempre dices que no quieres correr el riesgo de que te suene la campana muchas veces. Víctor le dio una mirada irónica antes de ceder y asentir. Sí, he sido yo. He estado tratando de encontrar un buen compañero para él, pero no estoy buscando darle un compañero de boxeo adecuado. Estoy buscando que se acostumbre a pelear con un luchador callejero sin perder los fundamentos. Desafortunadamente, eso es más difícil de encontrar de lo que piensas, hija que no ha estado por aquí últimamente, creo que está en México en este momento. Dorio asintió comprensivamente mientras David fruncía el ceño mirando a Vic. ¿Quién es Jaquie? Víctor sonrió. Jaquie hueles. Gran hijo de puta, latino como tú pero constituido como un toro. El hombre logró no que arme el trasero de un solo golpe. Supongo que es probablemente la mejor apuesta a la que podría enfrentarte. Te llevo al punto en el que puedes detenerlo o, diablos, incluso vencerlo. Entonces tu entrenamiento estará completo. Solo necesitaré que sigas con los ejercicios. Pero eso está muy lejos. Dorio tarareó mientras se acercaba, con los ojos fijos y griega. Mirándolo de vez en cuando. La rubia grande siempre fue algo inescrutable, así que realmente no podía entender lo que había en sus ojos. Sin embargo, finalmente miró a Vic. ¿Por qué no me pones en el ring con él? Apagaré los actuadores de Miss Gorilla Arms para no romperle la cabeza accidentalmente. Los ojos de David se abrieron alarmados. Todavía recordaba muy bien que la última vez uno de sus ganchos fue lo suficientemente bueno como para lanzar la bolsa al puto techo. Miró a Vic con la esperanza de que le dijera algo de sentido a la situación, pero su estómago se hundió cuando a su traidor Ripper Dog pareció gustarle la idea. Ya se estaba dirigiendo a la pared de equipos, tomó un par de guantes y se los arrojó a Dorio. Sí, está bien. Pero empieza con calma. Solo ha estado haciendo esto durante aproximadamente una semana, y no estoy tratando de derrotarlo. Solo empújalo. ¿Crees que puedes hacer eso, Dorio? Ella se rió entre dientes mientras se ajustaba los guantes y giraba los hombros, quitándose la chaqueta. Solo usaba un sujetador cromado para mantener sus en su lugar y a pesar de su forma musculosa. Tenía muchas curvas en la parte superior que, bueno. David tenía ojos. Sí, Vic, no te preocupes. No tengo ningún plan para convertirlo en pulpa, quiero ver hasta dónde puede llegar antes de tomarlo en serio. Algo en lo que dijo llamó la atención de David. No sabía por qué, pero había algo ahí que no se decía. Y no sabía si eso era algo bueno o malo. Vic también la miró fijamente, su expresión era una mezcla de sorpresa, incredulidad griega, diversión. ¿En serio? Dorio simplemente le dio una sonrisa al viejo destripador. Aún está por verse. David simplemente miró entre ellos. Un, no te preocupes por eso, David. Al menos no ahora. Dijo Vic, sacudiendo la cabeza con una pequeña sonrisa y haciéndole un gesto para que se pusiera en orden. Fue un poco, estresante, hay que reconocerlo. La última vez, nunca había puesto un pie en un ring con Dorio, listo para enfrentarla en un combate. Ella pareció entenderlo y se relajó un poco, bajando los guantes. Oye, no quieres hacer esto, no es necesario. Entiendo que es extraño acercarse a alguien que no es tu entrenador. La calidez y la firme comprensión provenientes de la mujer rubia de mediana edad en realidad lo tranquilizaron. Su corazón dejó de hacer una jodida samba y sus guantes dejaron de temblar que apenas se dio cuenta que estaba experimentando. Ni siquiera sabía realmente por qué estaba nervioso. No era como si algo malo fuera a pasar. Por un momento, la última vez que la vio pasó por su cerebro, she wasn't moving. Wasm she moving? Dorio? Doy yo a b t g t p. Neno do w l an, no, g d d d n david? Inhaló profundamente, con la garganta apretada, mientras se obligaba a levantar los guantes. Estoy bien. Hagamos esto. Tenía que estar preparado. Dorio Levin ya siempre había sido una mujer física mientras crecía en Night City. Lucha. Maldito. Forrajeo. Cuando era niña, su padre había sido un empleado corporativo de bajo nivel, mientras que su madre era una joitoy. Independiente mientras pudiera durar antes de que algunos pandilleros de la calle 6 dejaran en claro que tendría que tener un gerente, si quería trabajar en su esquina. Muy pronto, papá había asumido la culpa por alguna tontería que había hecho la alta dirección, y ellos, lo habían despedido. En todos los sentidos de la palabra. Básicamente, mamá simplemente se cerró después, perdiéndose en las drogas y el libertinaje. Dorio nunca culpó a su mamá por perderse. Pero sí la culpaba por dejarla sola en una ciudad a la que no le importaba a nadie. Algunas mujeres se habrían convertido en joitoyes. Quizás convertirse en mox si tuvieran suerte. Pero aunque no despreciaba a las mujeres que lo hacían, Dorio era una luchadora. Entonces, a los pocos meses de golpear y golpear a cualquiera que pensara que la adolescente rusa rubia y escuálida era una presa fácil, conoció a Silvia. Una masa descomunal de mujer, con un torso más parecido al de un hombre con sólo una de las enormes de la mujer que desmiente cierta feminidad. Silvia había sido parte de los animales y seguían una línea de pensamiento diferente a la de la mayoría de Night City. En lugar de volverse enormes con Drone, se volvieron enormes con las hormonas. Esteroides. Cada vez más inyecciones químicas a medida. Entonces, cuando reclutó a Dorio, bien. Hubo buenos momentos y hubo malos. Por lo que valía, ahora le gustaba su cuerpo. Ella era grande. Fuerte. Y tenía unas heces como sandías y unos muslos que podían aplastar la cabeza de un hombre incluso cromados. Bien. Lo había hecho antes de sufrir la lesión. Pero independientemente, ella estaba feliz. Tenía una buena línea principal que la mantenía satisfecha. Él era igual que ella en su disposición a buscar romance o sexo ocasionalmente. Tenía un buen equipo. Tenía buenos chops. Y ahora, G, mientras lideraba el combate contra el novato, se dio cuenta de que podría tener un nuevo objetivo. David no era un boxeador natural, era obvio. Pero en lo que era bueno, era en recibir instrucción, y luego ampliarla. No necesitaba que le dijeran qué hacer o cómo hacerlo cada vez. Y mientras le permitía dispararle un par de veces al torso, gruñó en aprobación de que él también parecía estar ganando fuerza física. No lo suficiente como para derribarla, pero dale tiempo, ¿estaba considerando seriamente hacer algo con su miembro más nuevo? Ya sea simplemente un jugueteo en el heno o ver cómo se sentía acerca de algo más sustancial. Sí. Ella piensa que podría hacer eso. Algo en él le dio una buena impresión. Que podía confiar en él. Que tenía una columna de acero. Bueno, todo eso estaba en el aire de todos modos. Se preocuparía por eso cuando él la derribara o la derribara. Por ahora, ya tenía un gong del que preocuparse en su vida, mine estaba empezando a temblar. Y eso estaba empezando a preocuparla. DMN8, yo le shakin. All that's promises in with your nerve. I sold venerable to come ois. Tate ccknggmk. Parpadeo y encontró a Víctor pidiendo un tiempo muerto. Muy bien, ustedes dos, eso es ir demasiado lejos para un combate. Dejémoslo por hoy. Dorio. ¿Recuerdan que dije que lo facilitaran? Niño. Vamos a congelarte. Maldijo en voz baja al ver a David luciendo mucho más magullado de lo que ella hubiera querido dejarlo. Oye, no te preocupes por eso. Sin dolor no se gana, ¿verdad? Dijo David, dándole esa pequeña sonrisa brillante con esos cálidos, cálidos ojos. Esa pequeña y linda mierda, ella sonrió mientras se desataba los guantes, dejando que su mano bajara por su torso, ahuecando brevemente una. Gracias David, hasta la próxima, Chom. Su rostro se sonrojó de un rojo brillante y ella se rió para sí misma mientras se giraba para irse. Ella todavía lo tenía. Fue un día como cualquier otro. Tomar un empleo. Trabaja con la tripulación. Completa el trabajo. Recibir el pago. A estas alturas ya habían aceptado algunos trabajos para Falkin sí, aunque el rasguño no fue nada especial, el profesionalismo de su parte fue algo muy apreciado. Nadie parecía tener malas palabras para su reparador, ya que el hombre siempre pagaba a tiempo y era excepcionalmente meticuloso en sus preparativos. Estaban en la interesante posición de aceptar dos trabajos a la vez, ya que los equipos se habían dividido por la mitad. Luke y Becca y Pilar iban con Mayne, mientras que David iba con Dorio y Kiwi. Trabajar con Kiwi fue, qué extraño, tuvo que decir. A medida que pasó el tiempo, había caído en el ritmo habitual que había tenido con el excepcionalmente alto Netrunner. Se trata de una cuestión de cautela mutua. La primera vez, tuvo la sensación de que ella lo miraba como un perro callejero divertido que Luke había traído. Al menos antes de Mayne, respirar, después de la muerte de Mayne, tuvo que dar un paso al frente. Como nadie más estaba dispuesto o era capaz de hacerse cargo, él había tenido que hacerlo, lo cual, joder, había sido mucha presión para él mismo. Y demonios, ni siquiera era capaz de decir que lo había manejado lo suficientemente bien. No cuando terminó renunciando casi por completo a su humanidad por más y más cromo. Pero esta vez, ella lo había tomado mucho más en serio desde el principio. ¿Por qué? Él no lo sabía. Pero sus ojos seguían siguiéndolo cada vez que trabajaban juntos, y estaba empezando a ser un poco, desconcertante. Si no fuera por el hecho de que sería hilarantemente increíble, asumiría que ella se estaba enamorando de él. Pero no. Eso fue absolutamente ridículo. Especialmente viendo cómo ella seguía entrecerrando los ojos cada vez que él la sorprendía mirándolo. Pero a pesar de todo, estaba empezando a sentirse un poco estresado por la atención con la que ella lo vigilaba, especialmente cuando estaba nervioso con cada interacción. Simplemente no sabía cómo manejarla. Pero cuando terminaron el trabajo, una simple recuperación de datos y un rescate vi por qué estado entre los equipos, se relajó mientras Luke caminaba aparentemente tan rápido como podía sin parecer apresurada e inmediatamente envolvió sus brazos alrededor de su torso, enterrando su cabeza. En su cuello. Llevaba unos instantes esperando en el bar donde habían celebrado su primer trabajo y parecía que iban a hacer otra pequeña fiesta para celebrar un concierto impecable. Muy pronto, apareció el resto del equipo, todos hablando en voz baja entre ellos, antes de ir a tomar bebidas, subir el volumen de la música y hacer trucos de fiesta, si eso era lo tuyo. Pilar, hola Luce, escuché que todo salió mal por tu parte, Nova. ¿Estamos a punto de cobrarnos? Ella asintió contra él, sin molestarse en retroceder para mirarlo. MMMHMM. Nada especial, pero 10.000 remolinos cada uno para una hora de trabajo no estuvo tan mal. Los trabajos son mucho más fáciles de realizar que los de Faraday con lo detallado que es Falkins. Probablemente por eso hemos podido tomar tantos. David tarareó en aceptación, dejando que su brazo se extendiera para acariciarle la nuca y sus dedos recorriendo su cabello blanco. ¿Crees que estamos empezando a mejorar nuestra reputación otra vez? Quiero decir, por lo que he oído y visto, a pesar de Faraday, Mayne tenía una reputación bastante buena por hacer cosas buenas. Ella suspiró satisfecha ante la sensación de sus dedos a lo largo de su cuero cabelludo, antes de alejarse, su mano se abrió camino para sostener la suya. MMMHMM, ha estado haciendo esto durante mucho tiempo. Lo suficiente como para que el hecho de que todavía esté vivo sea, impresionante. Es un mercenario que ha existido durante casi una década. Eso significa algo en esta ciudad. Desafortunadamente, eso se agrava con el hecho que destruyó su reputación al trabajar con Faraday durante algunos años. Tenemos suerte de que el imbécil se haya dado cuenta al no pagarnos nuestra bonificación. Finalmente abrió los ojos de Mayne. Fue entonces, cuando estaban a punto de acurrucarse en un rincón y escuchar música, que los ojos de Mayne se iluminaron por una llamada. Y por lo que parece, no parecía contento. Pero con un gruñido, colgó y se dirigió hacia David y Lucky. Lo siento, Lucky, pero necesito tu opinión. Tengo un trabajo para ti. David frunció el ceño mientras se enderezaba, Lucky tampoco parecía complácida mientras se aferraba al brazo de David, enterrándolo profundamente entre sus grandes pechos, alzando la voz en desacuerdo. Acabamos de terminar un trabajo en Mayne. ¿Qué necesita Jeff de nosotros tan pronto? Él hizo una mueca. No es Falkins. Es Faraday. Los ojos de David se entrecerraron inmediatamente. ¿Ese pedazo de mierda? Pensé que el propósito de esto era salir del bolsillo de Faraday. Mayne asintió, aceptando las críticas en la barbilla. Lo es. Pero cuando comencé a trabajar con él, hice una garantía. Que cuando trabajara en trabajos más grandes, no consideraría el trabajo terminado, hasta que se completara el objetivo general. En este caso. Hasta que obtengamos los datos de Tanaka que Faraday quiere, el trabajo no está totalmente terminado, una vez hecho, puedo cortar los lazos por completo, pero nuestra, mi, reputación está en juego, puedo explicarles a los otros reparadores que todavía estoy haciendo trabajos para él. Debido a garantías previas, pero si lo engañamos por completo antes de que esto se haga. Bueno, puede que no les agrade, pero tendría motivos para decir que abandonamos trabajos. Y esa es una mala reputación. Sí, no es broma. Obtienes una reputación por dejar un trabajo y nadie se molestará siquiera en mirarte. Necesitas fixers de alto nivel para poder contrarrestar ese tipo de mierda. Y eso todavía no lo tenían. David quería suspirar, pero sabía que la vida de un Ergeruner nunca era predecible. Está bien, entonces. ¿Para qué me necesitas? Faraday quiere que le disparemos al hice de los hijos de Tanaka. Básicamente, ponerle un error, dejar que nos proporcione cualquier información que el Corpo Fuker pueda tener. Supongo que pensó que, dado que tienen una edad similar, podrían acercarse lo suficiente a él para hacerlo. Entonces. David parpadeó. Espera, espera, Katsuotanaka. ¿Quieres que le ponga un pinchazo al hice de Katsuotanaka? Maina parpadeó cuando Lucky también miró a David, preocupada. Espera, Katsuotanaka. ¿No es ese el corporativo del que me hablaste? ¿Insultaste a Gloria? David gruñó ligeramente ante el recuerdo. Sí, el pequeño cabrón me llamó después de que mamá murió, y se burló de ella y de mí. Demonios, originalmente le puse un chip a Sandy para poder darle una paliza. Maina parecía capaz de morder el acero con lo rígida que estaba su mandíbula, antes de parpadear. ¿En serio chico? ¿No podrías darle una paliza a un mocoso corporativo sin cromo militar experimental? Lucky también parecía de reojo. David se sonrojó de vergüenza. Él es mucho más cromado que yo, y tenía algunos chips de Kung Fu de primera calidad. Él, eh, me dio una patada cuando intenté darle un puñetazo por sugerir que mi madre era una. Lucky se puso rígida y Maina, vaya. Maina parecía jodidamente enojado. No había visto a Maina tan enojado desde, no. Nunca había visto a Maina tan furioso. Incluso cuando Maina era, perdiéndolo. Solo se había mostrado osco. Ligeramente hostil. ¿Pero esto? Parecía que Maina estaba a punto de ir a estrangular al corporativista él mismo. ¿Maina? ¿Estás bien? Su voz pareció atravesar la ira que rápidamente crecía en su sistema y el hombre Tom miró a David. Sí. Solo, joder. No tengo ni idea de cómo no mataste a esa pequeña mierda. David hizo una mueca. ¿Por qué mamá no hubiera querido eso? Especialmente si me puso en el radar de la policía y del padre de Katsuo. Sacudió la cabeza con un suspiro. ¿Está bien, a dónde voy? Maina realmente parecía arrepentido ahora. Cierto, un, vamos a necesitar que llame su atención. Mantén sus pensamientos y ojos firmemente en ti. Espera, tengo que interactuar con ese cabrón. ¿Por qué? Fue entonces cuando Kiwi se les había acercado sigilosamente a espaldas de Maina. ¿Por qué voy a ser yo quien introduzca el pico en sus sistemas? Sin ofender, Lucky, eres más fuerte que yo para romperice, pero yo soy mejor para pasar desapercibido. La Netrunner de cabello blanco no parecía molesta, solo asintió y apoyó la cabeza contra su hombro, aparentemente pasando por alto el hecho de que los ojos de Kiwi se entrecerraron minuciosamente antes de girarse hacia David. Demasiados cocineros en una cocina y todo eso. Así que tú y yo vamos a hacer esto por nuestra cuenta, será, divertido. Esclarecedor. Los propios pensamientos de David no eran tan brillantes. En cambio, se preguntaba si sería capaz de mantener la boca cerrada con el otro Netrunner del equipo. ¿Se las había arreglado para mantener las cosas en su mayor parte, cordiales? Si no era amistoso, Kiwi había hecho más o menos lo mismo. Pero los dos podían sentir la tensión que tenía el otro y eso los había llevado a desconfiar el uno del otro. Afortunadamente, nadie pareció darse cuenta, y casi en silencio e inconscientemente, los dos habían acordado no hacer su, disputa más pública. ¿Trabajando juntos? ¿Pero solo ellos dos? Eso no le dio exactamente la mejor de las vibraciones. Lucky solo asintió y le dedicó una pequeña sonrisa, sus ojos se iluminaron con una llamada. Lucky, deberías aceptarlo, David. Realmente no has tenido la oportunidad de interactuar con Kiwi uno a uno y griega. Por un momento pareció tímida. Lucky, ella es una especie de mentora. Una especie de hermana mayor. De todos modos, ella me ha ayudado mucho antes. Ella fue la que garantizó que me uniera al equipo de Mine, así que significaría mucho para mí. Si pudieras conocerla. Ella es un poco, inteligente, pero estoy seguro de que una vez que te conozca, le gustarás casi tanto como a mí. Nunca pudo negarle nada a Lucky. Ni siquiera esto. David. Oh que hermosa, haré el trabajo. Intenta conocerla. Miró a Mine y asintió. Está bien. Lo haré. Kiwi impidió que Mine respondiera y agarró la chaqueta de paramédico de David por el cuello y lo puso de pie, casualmente y con frialdad lo obligó a seguirlo, mientras Lucky y Mine parecían desconcertados. Bien. Terminaremos en una o dos horas. Vamos, novato. Sus protestas fueron ignoradas hasta que abordaron un car donde ambos se sentaron, Kiwi finalmente se soltó y se reclinó casualmente mientras cruzaba las piernas. Por una vez, el inkart estaba completamente vacío. Tenían todo el coche para ellos solos. ¿En serio? ¿Era necesario? Él se quejó mientras él también se ponía cómodo mientras se acercaban a su destino, dondequiera que fuera. No. Dijo simplemente, su voz completamente desinteresada mientras miraba por la ventana. David simplemente quería estar tranquilo, quedarse callado, terminar este trabajo e ir a pasar tiempo con Lucky nuevamente. Pero algo en Kiwi se le estaba metiendo en la piel. ¿Hay algún problema Kiwi? Ella lo miró con una sensación de apatía bien desarrollada. ¿Por qué habría un problema, novato? Apretó la mandíbula. En primer lugar, sigues mirándome cuando no estoy mirando. En segundo lugar, sigues llamándome novato cuando todos los demás me llaman David. Y en tercer lugar, ¿por qué respondiste mi pregunta con otra pregunta? Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ninguno. Estás imaginando cosas. Mierda. Ella fingió un tono de irónica sorpresa. Oh dios. Qué contundente. Es un milagro que Lucky te aguante. Él parpadeó. Espera, esto es sobre Lucky. Ella se puso rígida por un momento antes de mirar hacia otro lado. No dije nada de eso. Vayamos al grano. Sin embargo, David logró superar su intento de redirigir la conversación. No te jodas. ¿Por qué tienes un problema conmigo y con Lucky? Kiwi finalmente se volvió hacia él, con el cuerpo tenso y los ojos entrecerrados. Porque no tienes sentido. Eres solo un chico punk de 17 años y, sin embargo, puedes manejar ciberware experimental como si nada. ¿Estás logrando cada trabajo que te asignan? Y además de eso, básicamente tienes todos en la tripulación comiendo de la palma de tu mano. Se le heló la sangre. Por supuesto, la única persona que se daría cuenta y decidiría que no podía dejarlo pasar sería el jodido Kiwi. No es que no tuviera suficiente motivo para estresarse tal como estaban las cosas. Solo estoy tratando de hacer un buen trabajo. ¿Por qué es tan difícil de creer que estoy tomando el Gerunin en serio? Sacudió la cabeza con disgusto antes de girarla para mirar hacia el lado opuesto del Nkar, cruzando las piernas mientras no decía nada por un momento. Dices que has notado que te miro fijamente. Bueno, de vuelta a ti, punk. Cada vez que estoy cerca y me miras, parece que te estás conteniendo para no hacerme flagelining. Y yo sé que nunca te había conocido antes, entonces, ¿qué es lo que no te gusta que alguien se interponga entre tú y mi protegido? David si se o consternado. Por supuesto que ella lo notaría. Tuvo que inventar una mentira. Algo que fue, mierda. Simplemente no sabía qué decir. Tú, simplemente parece que no te importa nada. Ya sea que vivamos o muramos, si estemos felices o sufrimos. Parece que solo te preocupas por ti mismo. Así que es difícil confiar en ti. Kiwi giró la cabeza deliberadamente, lentamente y la pura ira en sus ojos era, mierda. Nunca la había visto expresar ese tipo de emoción en ninguna de las líneas de tiempo. No sabes nada sobre mí. Pero en cuanto a la confianza, bien. No confíes en mí. Ciertamente no confío en ti. No debería confiar en nadie. Lo único que hará es quemarte. Ahora, hemos terminado de hablar de que no nos agradamos o tenemos que quejarnos un poco más. Apretó la mandíbula y tuvo que hacer todo lo posible para no mirarla. Pero bien. Se estaban acercando a la parada de Nkat. Bien. ¿Cuál es el plan? El hijo de Tanaka tiene una rutina. Pasa por la calle Hick Hill, muestra algo de dinero en efectivo y compra nuevos XBD, antes de dirigirse a Arcade Arcade para relajarse durante unas horas antes de irse a casa. Lo interceptaremos en el Arcade. Por lo tanto, debes llamar su atención y mantenerla durante unos cinco minutos. Ese es el tiempo que me llevará a deslizarme a través de su hice y colocar la púa. David hizo una mueca amarga pero asintió. Honestamente, lo más probable es que no necesite llamar su atención. Todo lo que tendré que hacer es simplemente caminar frente a él. Él tiene un deseo aparentemente interminable de joderme. La ceja de Kiwi se alzó levemente pero afortunadamente se mantuvo en silencio. Y para el requisito de bonificación, no puedes tocar al niño. Golpeaste al niño de Tanaka, y el pico tendrá que reducirse a sus características más básicas para pasar desapercibido para el equipo de trauma. Haz eso y obtendremos nuestro prima. ¿Cuál es la paga? 10.000 cada uno, ya que es un trabajo de último minuto. Con el bono habitual de Fagaday, podemos ganar 110.000 cada uno por un poco de trabajo. No es un mal botín. David resopló. Si nos paga nuestro bono, te refieres. Ella parecía molesta, pero notablemente no negó lo que él había dicho. Nos mantendremos en contacto a través de Olo. Llamando ahora. Los ojos de Kiwi brillaron brevemente y recibió la notificación casi inmediatamente después. Aceptando la llamada, la probó brevemente. David. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿La llamada es estable? Kiwi. Sólido como una roca. Iremos a Arcade Arcade. Tendrás que entrar, solo cuesta unos 100 edis, así que te enviaré 50. Su cuenta apareció brevemente en Suru, y se depositaron 50 edis adicionales en la cuenta. David. Entendido. Iré adentro y esperaré, supongo. Kiwi. Juega algunos juegos, pero no te dejes atrapar. Estamos aquí por un trabajo, no por diversión. Puedes volver otro día. David. En realidad no estoy tan interesado. A menos que sea con Luke y o Becca, tal vez. Nunca había venido a uno de estos antes. Mamá nunca tuvo el dinero en efectivo y no quería molestarla. Realmente no sabía por qué le estaba diciendo eso. Tal vez solo estaba intentando llenar el silencio. Tal vez estaba tratando de acercarse a ella. Intentar encontrar algún tipo de, terreno compartido. Kiwi no dijo nada por un momento. Kiwi. Nunca fui a un lugar como este cuando era niño. En mi familia, nos movíamos mucho. Nunca tuve tiempo para simplemente relajarme y ser un niño. Así que no estás solo allí. David. ¿Quieres venir aquí otro día? Conmigo. Casi podía sentir su ceja levantarse mirándolo mientras desembarcaba del card cuando se detuvo y se dirigió a la sala de juegos. Kiwi. ¿No acabamos de tener una discusión bastante animada sobre cómo no confiamos o no nos agradamos unos a otros? Estoy bastante seguro de que sí. David. Bueno, no te equivocas. Pero no podré confiar en ti ni descubrir si me gustas si sigo evitándote todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, pensé en decirlo. Si no, no me quito la piel de la nariz, lo intenté. No tenía idea de por qué estaba diciendo esto. Para ser completamente honesto, no quería pasar ningún tiempo con ella. A pesar de las aparentes experiencias compartidas que tenían, él simplemente, no podía dejar de pensar en su traición a Lucky por parte de Faraday. Pero necesitaba intentarlo. Kiwi había sido un aliado. A veces se había sentido como una amiga. No quería simplemente renunciar a ella sin haberlo dado todo. Si ella resultaba ser realmente un pedazo de mierda, entonces él simplemente, dejaría que las cosas siguieran su curso, y esperaría que Lucky no estuviera desconsolada cuando se deshiciera de ella. Kiwi. Ya veo, y mi propio disgusto y desconfianza hacia ti. David, míralo como una oportunidad para vigilarme más de cerca. A miseries además. Se hizo un silencio mientras David pagaba su entrada y comenzaba a dar vueltas, comprobando algunas de las cosas que tenía a mano. Por supuesto, había algunas cosas de gama alta. Braindances, realidad virtual, etc. Pero también había algunas actividades de la vieja escuela que no mucha gente hacía. Como aros de baloncesto para entradas digitales. Entonces, mientras se preparaba para intentarlo por un tiempo, Kiwi finalmente dijo algo. Kiwi, parece vivo, novato. Katsuota Naka se dirige hacia adentro y tiene algunos de sus parásitos con él. Voy a piratear la subred ahora para conectarme. Te diré cuando llamar su atención. David, te lo digo, ni siquiera voy a tener que hacer nada. Solo mira. Y efectivamente, mientras comenzaba a acumular tiros desde el aro, habló una voz que había estado esperando no tener que volver a escuchar nunca más. Martínez. Me sorprende verte aquí. ¿No deberías estar trabajando como cajero para buca eslice? ¿O lograste encontrar una carrera más lucrativa vendiendo brillantina? David respiró hondo cuando Sandy le dio una sensación de preocupación. Estaré bien. Duda Katsuó. Dijo mientras se daba vuelta, sin tener que ocultar su molestia por el hecho de que iba a tener que lidiar con este maldito mocoso cuerpo y su terrible corte de pelo. Veo que finalmente hiciste lo que te dije y renunciaste. Es realmente bueno que lo hayas hecho, nunca habrías triunfado en el mundo corporativo. Todas las personas como tú valen, es limpiar los zapatos de personas como yo. David simplemente puso los ojos en blanco, casi sintiéndose aburrido en este punto. David. Kiwi, por favor dime que ya casi terminas aquí. La mierda que sale de su boca es tan aburrida y vergonzosa que siento que voy a morir. Kiwi. Todavía no. Unos minutos más. Suspiró internamente antes de dirigirse a Katsuó. Dices la misma mierda cada vez que hablas conmigo. Se está volviendo aburrido, Katsuó. Entonces el corporativista se burló de él. Solo porque la basura de la calle como tú es tan jodidamente retrasada que tuve que explicar una y otra vez que no pertenecías. Pero ahora, ahora creo que necesitas que te enseñe en otra maldita lección. David simplemente sacudió la cabeza e hizo ademán de pasar junto a él. Kiwi. ¿Qué estás haciendo? Tienes que quedarte. Solo necesito un minuto más. David. Relájate. Si no intentara irme, sospecharía. Así es como siempre reaccioné. Oh, ¿sabes qué? Ya no necesito escuchar esta mierda. Ni siquiera somos compañeros de clase, y seguro que no somos amigos. Así que, de verdad, vete a la mierda. Oh, pero no quieres intentar recuperarme por todas las cosas desagradables que dije sobre tu mami. Todo se congeló por un momento. No debido a Sandy, pero incluso Sandy parecía haberse congelado. Katsuó. Si tienes algo de sentido común en tu cabeza, mantendrás tu puta boca cerrada. Kiwi. David, sintiendo que había tocado un punto muy sensible, Katsuó no retrocedió. En cambio, dobló su apuesta con gusto. ¿Y por qué debería hacerlo? Honestamente, deberías estar feliz de que tu basura de madre esté muerta. Ahora no tienes que vivir con la vergüenza de saber que ella estaba todas las corporativas que podía para mantener tu estúpido trasero en la academia. Demonios, ella tampoco era tan mala. En realidad, ¿sabes qué? Me entristece que se haya ido. Me hubiera encantado tenerte un hermano al que cuidar. Kiwi. Mierda. David solo, joder. Dame solo 30 segundos. Se sentía casi entumecido. La era fría y maliciosa que sentía era tan, tan aguda que casi lo corta. Podría sacar su hierro ahora mismo. Usa a Sandy para secuestrarlo y separarlo lentamente con todo tipo de implementos. Y solo piensa, todo ese esfuerzo, y básicamente la traicionaste al abandonar la escuela. Supongo que eres estúpido y un hijo terrible. Apuesto a que se alegra de estar muerta. De esa manera no tuvo que vivir con la decepción que te tenía como hijo. Kiwi. Listo. Me dirijo hacia ti, David. Solo mantén la calma. Tú, no sabes nada, pedazo de mierda. Susurró, las palabras casi un silbido de odio mientras miraba hacia otro lado, sabiendo que si miraba al cabrón a los ojos, no se detendría hasta que su cráneo se convirtiera en un montón de papilla. Ja, supongo que aprendiste la lección de no levantarme la mano después de que te pateara el trasero de basura callejera por todos lados. Dios, ¿por qué no te pusiste acero después de todo eso? Mamá murió, te patearon el trasero, no puedes pagar la escuela, qué patética tontería, fue entonces cuando David fue salvado por la última persona que jamás había esperado. David. Ahí estás, lamento haberte hecho esperar. El tono de los kiwis era mucho más alegre que en una conversación cotidiana. La mujer alta pasó corriendo junto a Katsuo, y sus dedos ligeramente fríos acariciaron íntima y casi seductoramente sus mejillas. MMM, perdóname bebé. Kirui. Sigue el juego, Bonk. David puso una pequeña sonrisa en su rostro y dejó que sus manos agarraran firmemente las caderas de la rubia Netrunner, haciendo que ella se sonrojara y jadeara en silencio. Por supuesto. ¿Quieres irte? Dijo mucho más casualmente de lo que sentía. Katsuo, por supuesto, no se estaba tomando esto muy bien. Oh, ya veo dónde estás gastando el dinero que debiste haber obtenido vendiendo todo lo que tienes. ¿Un hoitoy? ¿En serio? Bueno, entonces debería liberarte de ella también. Tú. Mujer. Te pagaré el doble, lo que sea. Martínez pagó por tu tiempo. Kiwi se limitó a mirarlo con desinterés y desden. HM, corpobrata agitando el fragmento de crédito de papá. No estoy interesado. Y con eso, dejó atrás al imbécil corporativo, sosteniendo la mano de David mientras lo sacaba de arcade arcade. La mirada en el rostro de Katsuo, oh, David recordaría esa mirada de ira autorizada por el resto de su vida. Que risa. Pero cuando Kiwi bajó la mano una vez que estuvieron a una cuadra de distancia, David solo tenía dos cosas que decir. Gracias. Pero, ¿por qué me ayudaste? Podría decir que simplemente no quería arriesgar su bonificación. Seguro. Eso era en parte cierto. También podría decir que no quería que el aporte de Lucky terminara en la cárcel por esa noche. También es cierto. Pero la verdadera verdad era, te mantuviste firme mientras él decía algunas, cosas realmente duras contigo. Somos socios en esta operación, así que te apoyé lo mejor que pude, sacándote de allí. Y tenía que admitir, aunque solo fuera para sí misma, a ella le gustaba ser mimosa con él. Mientras hacía netrunning, corría naturalmente fría, con mala circulación mezclada con sus baños de hielo habituales. Era una buena almohadilla térmica, y su cuerpo era casi totalmente orgánico, así que tenía mucha carne suave en lugar de cromo inquebrantable. Gracias Kiwi. Dijo en voz baja, dándole una mirada que era, increíblemente cálido, completamente desprovisto de su habitual decepción que parecía agravada en su mirada al mirarla. Y así como la dolió la decepción, su calidez y aprobación la hicieron feliz. Y ella simplemente no sabía por qué. Eran momentos como este los que le recordaban de dónde venía. De su familia. El clan nómada del Torbellino. Habían sido un grupo pequeño. No tan grandes como los Aldecaldo, pero sí lo suficientemente grandes como para poder ganarse la vida dignamente. Cuando era niña, les había confiado a todo su vida y su libertad. Como hacía un buen nómada. Hasta el año pasado, todo el mundo parecía estar cada vez más enojado. Como si estuvieran hartos de trabajar con otros y solo quisieran tomar y tomar. Habían asesinado a otras familias nómadas y robado a los clanes. Casi todos decidieron ir ellos mismos a Raffensheif. Y luego cuando ella había dicho lo que pensaba, intentó que se recordaran a sí mismos. La habían vendido a Scabs. Los Scabs podrían haberle cortado la mandíbula, pero fue su familia la que había roto su confianza. Ese día le habían roto algo. Los nómadas se construyeron en torno a la confianza, la familia y la libertad. ¿La pérdida de todo eso de una sola vez por parte de las mismas personas que debían protegerla? Bien. Ahora ella lo sabía mejor. Mdmestikindohaki, oku. Tejusteñetbbjoury. Everjontrrnnsonjo, omepoitorotr, gthrfrm. Ella parpadeó antes de sacudir la cabeza brevemente y dirigirse al nuevo, no. David. De nada, David. Y en cuanto a esa oferta de ir a la sala de juegos. Lo pensaré. Ahora lo sabía mejor. Bien. Con la nueva oportunidad de vida de David y la posterior revelación de que Susan de Vistan no solo era terriblemente más poderoso de lo que jamás podría imaginar, sino que también estaba impulsado por un sistema de inteligencia artificial en constante evolución. Era como caminar por la vida con un código de trampa cuando se trataba de combate. Pero como te diría cualquier jugador, si juegas con códigos de trucos con demasiada frecuencia, cuando finalmente te veas obligado a jugar de forma natural, sufrirás una pérdida de habilidad bastante expansiva. Por eso David no usó a Sandy cada vez que iban a trabajar. Solo cuando había una emergencia Omaina le daba la orden de irse. Sandy no lo había entendido al principio, pero afortunadamente, ese programa de aprendizaje lo había logrado en aproximadamente un día, comprendió incluso las complejidades más pequeñas de su deseo de no usarlo solo para cada pequeño problema. Sin embargo, eso no significa que a veces no se arrepintiera. Para este concierto, Mayne le había dado a él y a Becca el visto bueno para encargarse de esto por su cuenta, ya que el pago habría sido bastante patético con un grupo más grande. Solo con él y Becca? 5k cada uno fue una buena cantidad de cambio. Al principio no había sido un gran negocio, simplemente sacar algunos tígeres de un edificio que un cliente de Falkins quería adquirir. Desafortunadamente, malditos Netrunners. Gruñó de frustración cuando sus ópticas parpadearon y tuvo que sumergirse detrás de un vehículo tíger antes de perder el conocimiento por completo. Oyuelos. ¿Estás bien? Estoy bien, Becca. Tú solo concéntrate en tu parte mientras yo trato de deshacerme de esto. Antes era más fácil decirlo que hacerlo cuando se dio cuenta de que a pesar de toda su velocidad, no podía matar lo que no podía ver. Ayuda. ¿Qué? ¿Cómo puedes ayudar? Si no estuviera ya enloquecido por perder su óptica, podría haber estado preocupado porque Sandy aparentemente quisiera hacer algo para ayudar con el tiroteo. Tal como estaban las cosas, estaba lo suficientemente desesperado como para aceptar cualquier ayuda que se le ofreciera. Confianza. Mierda. De acuerdo. Bueno Sandy. Confío en ti. Y tan pronto como tuvo eso, pudo sentir, algo. Fue una sensación difícil de describir. Como si alguien más tuviera sus pensamientos, o alguien más usara sus extremidades, todo ello acompañado de una ligera sensación de apretón en su cuello. Pindex activo, vaya. Joder, vaya. Todavía no podía ver. Pero él podía ver. Era difícil describir cómo el mundo de repente llenó la vista de su mente. Era como, ver solo lo más básico de la existencia. Líneas con poca sustancia. Fue tan desorientador como esclarecedor. ¿Ayuda? Sí, sí, esto ayuda. Sonrió mientras mantenía los ojos cerrados, todavía capaz de ver la representación digital del edificio que los rodeaba, y las aproximaciones rudimentarias de las formas humanas. Pudo ver a dos frente a él, avanzando hacia su posición mientras, wow. Simplemente se dio cuenta de que esto le daba una, especie de vista completa de 360 grados de su entorno. Definitivamente, ser abrumador como ser humano nunca estuvo destinado a eso. Pero además de causarle un pequeño dolor de cabeza, pudo preparar sus tiros. Apareciendo, y una vez más sin hacer uso de Sandy, apretó el gatillo de su unity dos veces por cabeza, dejándolos caer antes de que pudieran comprender el peligro en el que se encontraban. Sí, tengo que admitirlo. Eso fue jodidamente nova. Orgullo. Je, está bien ahora, parpadeó cuando sus ópticas volvieron a encenderse, las líneas combinadas con su vista restauradas le causaron un poco de dolor de cabeza. ¿Podrías matarlo por ahora? Aceptación, las líneas desaparecieron y su vista volvió a la normalidad. David. ¿Estás jodidamente bien? Si mueres, te mataré. Resopló incluso mientras avanzaba para intentar vislumbrar al Netrunner. Por mucho que me encantaría ver cómo lo lograrías, ahora estoy bien. ¿Tienes línea de visión sobre ese maldito corredor? Todavía no. Deben estar usando las cámaras del edificio para leernos y lanzarnos esos trucos. Bueno, acaban de usar un montón de RAM para quitar mis ópticas, así que si nos movemos rápido, podemos eliminarlas antes de que tengan suficiente para comenzar a alterar nuestros sistemas. ¿Hay alguna razón por la que no estás usando a ese Sandy tuyo, David? Dijo con curiosidad mientras se reagrupaban frente a la entrada del edificio, en lados opuestos de la puerta. Sandy es básicamente un botón de Yogano. Él respondió mientras se cubrían la espalda subiendo lentamente las escaleras. Estaba a punto de continuar cuando tres garras salieron de su cobertura, con sus rifles listos. Maldiciendo, les arrojó una metralla a todos ellos agrupados mientras Becka usaba sus pistolas gemelas para mantenerlos distraídos hasta, auge. La explosión hizo volar a los tígers, y también los voló en algunos casos. Haciendo una pausa solo para tocarlos dos veces mientras yacían gimiendo y muriendo lentamente, continuó lo que había estado a punto de decir. Claro, si usara Sandy todo el tiempo, haríamos estos trabajos al instante, probablemente salvo que necesitemos experiencia que no tengo. Pero eso no me ayudará a aprender a gestionar un tiroteo en tiempo real, ni a aprender cómo hacerlo. Para manejar decisiones en fracciones de segundo. Además, ustedes probablemente perderían su ventaja. Luego sonrió al duendecillo de culo gordo, cuyos ojos estaban muy abiertos y ansiosos mientras salían del edificio. Además, probablemente me estaría si siguiera robándote todas tus muertes. G, ¿me conoces bien, Chom? Dijo con una brillante sonrisa salvaje mientras lo examinaba suavemente con la cadera y él le daba un empujón en la espalda. Tomando aliento, David volvió a concentrarse mientras miraba a su alrededor. Muy bien Becka, ¿cómo quieres manejar esto? Ella parpadeó y una sonrisa más suave de la que él jamás esperó ver surgió de ella cuando estaban en medio de un trabajo. Malditos hoyuelos. Ella murmuró, apenas lo suficientemente alto como para que él la oyera. Pero antes de que pudiera preguntarle al respecto, siseó cuando vio una ventana emergente en su U, que le decía que estaba siendo pirateado. Becka, tenemos que movernos rápido, ese cabrón me está aqueando y no sé con qué. Becka groñó entonces mientras miraba a su alrededor y levantaba sus pistolas, disparando a la cámara que había revelado su posición. Lo cual, bueno, sí les ayudó a seguir adelante, pero, los trucos siguen progresando. Entrecerró los ojos y enfundó sus pistolas, quitándose Guts de la espalda. Quédate aquí, polluelos, tengo que hablar con el Netruner. Y con eso, saltó escaleras arriba, con las casi aplaudiendo por la velocidad y la fuerza de su movimiento. Maldita sea, estaba a punto de decir algo cuando lo asaltó la sensación de haber tocado una cuenca abierta. Pero mucho peor. Maldito cortocircuito. Anfitrión dolor. Ayuda. Ayuda imposible. Indefenso, estoy, estoy, joder. Estaré bien. Solo, joder, ira. Determinación. Sandy, ayuda. Pero antes de que pudiera comenzar a preguntarse a qué diablos se refería la IA, escuchó un disparo y luego, bendito alivio, sus brazos todavía temblaban un poco por los golpes. Respiró hondo y enfundó su arma mientras se hacía el silencio. Llamó a Beca y se concentró en frotar la sensación en sus conmocionadas extremidades. David, Beca, ¿todo bien? Beca, solo no va a Choom. ¿Qué hay de ti? ¿Con qué te golpearon? No creo que fui lo suficientemente rápido para evitar que te golpearan con ese truco. Siseó levemente mientras las yemas de sus dedos le picaban con alfileres y agujas, pero siguió estirándolas y frotándolas para que la circulación fluyera. David, el cabrón me atrapó con un cortocircuito. Realmente necesito conseguir algo de IA en algún momento. Pero todavía tengo dos semanas antes de que Vic me dé el visto bueno para un cromo nuevo. Hubo un silencio que, una vez que se prolongó demasiado, David no pudo evitar expresar incertidumbre. David, ¿un, está todo bien? Beca, sí. Sí, solo, no estás pensando en agregar mucho más cromo, ¿verdad? Porque quiero decir, David, oh, no. No, realmente no lo soy. Solo pensé que esa era una de esas, piezas importantes. Puede que sea rápido, pero no podré hacer una mierda si alguien me lanza un truco. A mi manera. ¿Sabes? Se hizo el silencio entonces, y estaba a punto de decir algo de nuevo cuando escuchó pasos bajando las escaleras, y Beca apareció a su lado, mirándolo con una mirada difícil de describir en sus ojos. Ya sabes, no tienes que hacer todo por tu cuenta, ¿verdad, David? Te cubro las espaldas. Andontuor. Begotourra. Le robaron el aliento una vez más, y esta vez, esta vez no tuvo el lujo de que nadie presenciara su ataque. David. David. ¿Estás bien? La voz de Beca estaba llena de una especie de pánico confuso, sus manos se extendieron para agarrar su chaqueta y sacudirlo. David. Finalmente logró forzar una botanada de aire en sus pulmones, el aire fresco. Alivió el ardor que había comenzado a acumularse en su pecho. Yo estoy bien. Estoy bien, Bex. Lo prometo. Dijo, intentando darle una sonrisa para aliviarla, pero por la mirada plana en su rostro, se dio cuenta de que no había tenido mucho éxito. Pero a medida que el ataque se desvaneció, él se controló con más fuerza, incluso cuando ella comenzó a preocuparse por él, cacheándolo. No veo ninguna herida de bala, ni huesos rotos, ¿vas a entrar en shock, chon? Me sorprendería un poco la facilidad con la que manejas esta mierda para un chico nuevo, pero mierda, el cerebro es jodidamente raro a veces. Él se rió suavemente y puso sus manos sobre sus hombros, su chaqueta como siempre una barrera entre su piel y el mundo. Estoy bien, Beca. Solo, me tomó por sorpresa. ¿Quieres llamar a Mine? Dile que el trabajo está hecho para que pueda llamar a Falkins. Ella le dirigió una mirada amarga e incrédula, pero suspiró y mencionó a Mine. A diferencia de Lucky, Beca no solía vocalizar sus llamadas mientras hablaba con alguien. Así que él simplemente estaba parado allí, después de haber quitado las manos de ella para apoyarse contra la pared junto a ella, simplemente tratando de relajarse. Estos ataques estaban empeorando. Estaban empezando a suceder con más frecuencia. Más intensamente también. Aún no habían sucedido en medio de una pelea, pero eso era algo de lo que tenía que preocuparse. No podía fingir que no estaba empezando a salirse de control. Beca no era la primera frente a la que se había comportado así. Lucky casi había entrado en pánico el otro día cuando pasaron el día en su apartamento acurrucados en el sofá. Habían estado viendo uno de sus musicales, algo llamado, La sonido de la música. Cuando se detuvieron para ver las noticias y apareció un anuncio de Montravel. La misma que había visto en el bonito apartamento que habían alquilado juntos. Se había congelado tanto que casi comenzó a alucinar al ver sus brazos reemplazados por los brazos de Gorilla de Mine, las líneas que los recorrían para denotar su naturaleza artificial. Fue solo con su tono de voz suave y temeroso que lo sacaron de ese episodio. Él había inventado una historia sobre quedarse dormido o congelarse pero, ella no le había creído. Él podría decirlo. Dios, no podía seguir haciendo esto. Muy bien, Dabey, deberíamos recibir nuestro pago muy pronto. ¿Quieres Delta y regresar a casa o... ¿Quieres pasar un rato? Preguntó con un tono vacilante, casi reacio. Mirándola, era casi como si realmente quisiera estar con él, al mismo tiempo que esperaba que ella dijera que no. Claro. Me gustaría pasar el rato. Oye, ¿qué tal si te invito? El lugar de ramen al que fuimos. ¿Katsu ramen? Quizás algo de sushi sintético. Ella se animó y él sonrió. La tengo. Está bien, pero por asustarme estás pagando por cerdo sintetizado extra. Ella dijo dándole una mirada descarada y desafiante, que él simplemente tomó con calma y la despidió. Claro, claro. Como dije. Yo invito. Dejaron el lugar de la escaramuza y, menos de tres minutos después, se encontraban en camino a través del NKAT. Seguro que podrían conseguir un taxi o algo así, pero, sinceramente, David estaba más que feliz de pasar mucho tiempo con su mejor chom. Incluso si hubiera algunos, sentimientos y pensamientos no resueltos allí. Haciendo todo lo posible por ignorar eso por el momento, le envió a Lucky una llamada rápida. David. Hola hermosa. Voy a llegar tarde. Hoy saldré con Beca. Lucky. Oh. Bueno, diviértete. Beca puede ser, muy enérgica, pero a mí también me gusta pasar tiempo con ella. Tómate todo el tiempo que quieras, guapo. De todos modos, podría estar buceando esta noche. David. Ah, con los otros corredores. Diles que dije hola. Y que te seduje, no al revés. Lucky. Lo que quieras pensar David. Más tarde. Al colgar, miró a Beca, quien levantó una ceja. Lucía. David se sonroja y se rasca la nuca. Sí, solo le hago saber que pasaré tiempo contigo la mayor parte del día. Ella buceará, así que soy toda tuya, Beca. Sus mejillas se sonrojaron, y él también se sonrojó, el calor subiendo por su cuello hasta sus oídos. Oh. Eso, uh, eso le dio un tipo de vibra completamente diferente, ¿no? Oh Dios, ¿qué debería hacer? Beca pareció recuperarse antes de que él pudiera y simplemente le dio un fuerte puñetazo en el brazo, haciéndolo sisear y frotarlo mirándola de reojo. No digas algo así, maldita sea. Podrías hacerle ilusiones a una chica. Dijo con un puchero, bajando del tranvía mientras se dirigían a su lugar de ramen favorito. Sentados en el mismo lugar que la primera vez que comieron juntos, David pagó rápidamente ambos pedidos, incluido el cerdo sintetizado adicional. Beca suspiró malhumorada mientras esperaba la comida, y él no pudo evitar empujarla con el pie. ¿Qué ocurre? Ella se sonrojó entonces, pero antes de que él pudiera cuestionar eso, ocultó su vergüenza con una sonrisa. Oh, estaba pensando en lo malo que es que toda esta buena comida vaya directamente a mí y mis muslos y ni una onza. Dijo, dándole una bocecada a su gran, sonriendo mientras David se sonrojaba más que antes. Oh. Un, sí, yo, oh, joder, se estaba volviendo un maldito desastre sonrojado todo el tiempo mientras el pequeño duende solo se reía de él. Hombre David, eres demasiado fácil. Aunque es bueno saber que puedo ponerte nervioso un poco. A una chica le gusta sentirse bonita. Eso al menos lo dijo con tono serio y una sonrisa en su rostro. David, debido a que su boca aparentemente estaba equipada con su propio sandevistán independiente de su cerebro, se encontró diciendo esto. Bueno, no debería ser un problema sentirte así porque eres hermosa. Eh. Así que así era su cara cuando se sonrojó atómicamente. No deberías decir cosas así solo para hacer que alguien se sienta mejor, David. Puede arruinar su autoestima. Dijo finalmente, mirando malhumorada a la mesa, jugando con una cutícula en su dedo índice. Él, realmente no entendía lo que ella estaba diciendo. Rebeca era preciosa. Todas las mujeres del equipo estaban jodidamente bien. ¿Qué quieres decir? Beca, te ves fantástica. Parezco un maldito niño. Si no fuera por mi trasero, la gente me preguntaría si soy tu hermana pequeña. Toda mi vida, desde que mi hermano y yo llegamos a Night City, me han mirado. Como un niño. Él parpadeó, recordando que ella le había dicho algo realmente jodido. Espera, pero, ¿me dijiste, que chupé en los callejones desde los 14 hasta los 16? Sí. Lo hice. Piensa en eso por un momento. ¿Qué tipo de personas crees que quieren una mamada de una de menos de cuatro pies de altura que parece prepuber? Tenía la mandíbula apretada mientras la mierda encajaba un poco más. Santa mierda. Ella resopló y siguió jugando con la cutícula, esta vez empezando a rascarla. La primera vez que me fallé a alguien tuve que fingir que era incluso más joven de lo que era. La mierda me asustó tanto que tan pronto como terminó corrí. Ni siquiera exigí ni paga. Tuve que regresar escabulléndome. Más tarde para que me pagaran y tuve que hacerlo de nuevo. Me dijo que, le arruiné la experiencia al huir. Parecía encorvarse mientras hablaba, sin levantar nunca la vista, haciéndose cada vez más pequeña. Es por eso que cuando me uní a Mox siempre me enojaba tanto cuando la gente me llamaba niña o niña. No quería ser una niña. Pero cuando comencé a tener más masa en el sur, simplemente, dejé de crecer. Y nunca me consideraron una mujer adecuada. La gente quería satisfacer su fetiche de enanos o quería que fingiera ser joven. Y lo hice, por supuesto, pero. ¿Alguna vez intenté tener una cita? No. Nada. Dejó escapar una fuerte exhalación que podría haber sido una especie de risa. La única vez que pensé que había encontrado una chica decente, resultó que tenía un fetiche por las chicas jóvenes. Y por eso me invitó a salir. No he vuelto a tener citas desde entonces. Tragó con dificultad y no dijo nada durante un rato, sus dedos comenzaron a desgarrar su cutícula. Pero tan pronto como ella comenzó a esforzarse lo suficiente como para sacar sangre, David no pudo contenerse más y extendió la mano y agarró su mano. Detenerla, pero también apoyarla. Ella se aferró a su mano como si fuera un salvavidas. Como si él fuera lo único que evitaba que se ahogara en los recuerdos y la miseria. Fue en esa escena en la que los encontró la camarera, colocando silenciosamente el ramen y colocando la carne de cerdo extra frente a Becca. La camarera no dijo nada, solo asintió con aprobación mientras David tomaba su mano y se alejaba. Gracias. D. Dijo, lentamente intentando alejarse, y luego deteniéndose cuando David no se apartó. Ella lo miró y David no pudo evitar darle una sonrisa amable y comprensiva. Ella se sonrojó ligeramente y le apretó la mano antes de alejarse para que ambos pudieran comer. Los dos comieron en silencio por un rato, hasta que después de que Becca hubo demolido aproximadamente la mitad de su plato, continuó hablando. Ya sabes, tengo que agradecerte. Él parpadeó, con un fideo colgando de su boca mientras ladeaba la cabeza confundido, haciendo que ella se riera y él mismo se sonrojara. Después de solver los fideos, finalmente pudo expresar su confusión. ¿Para qué? Ella le dedicó una sonrisa cariñosa, una emoción que él no sabía cómo procesar claramente en sus ojos. ¿No me preguntaste por qué no me he puesto implantes para hacerme más alta, o por qué no me han implantado más grandes? Él parpadeó. ¿Por qué iba a hacerlo? Si los quisieras, ya los habrías conseguido. Como no los quieres, obviamente tienes una razón. Ella se rió de alegría mientras sorbía más fideos y caldo. Y esta es una de las razones por las que me gustas, Dimples. Presta atención. Tienes razón. Podría volverme más alto. O tener más grandes. Pero honestamente, realmente no quiero ser más alto. Me siento cómodo siendo la altura que tengo, incluso si hace la vida un poco más difícil, además hace que sea más fácil golpear a alguien en la ingle. Dijo con un guiño malvado y haciendo que David hiciera una mueca juguetona. En cuanto a las, ella se encogió de hombros. Honestamente, no me importaría tener unas enormes para equilibrar mi trasero. Parece que podrían ser divertidas. Pero, miró hacia abajo brevemente, antes de volver a mirar hacia arriba, casi avergonzada. Yo solo, quiero que alguien me mire, por mí, ¿sabes? No solo como un recipiente para vivir su perversión. No como una versión más aceptable de mí. Solo, yo. ¿Sabes? Yo no, yo no. No quiero saber que la única razón por la que alguien vino conmigo fue por mis nuevos implantes. Ella pareció durar antes de hacerle una pregunta, sus dientes mordieron su labio inferior. ¿Es eso tonto? No dijo nada primero, decidiendo ordenar sus pensamientos bebiendo el resto de su caldo y fideos, dejando el tazón sobre el suelo. Creo, que tienes todo el puto derecho del mundo a no querer cambiarte. A querer a alguien que pueda mirarte y ver la persona que eres. El luchador. La mujer. Todo eso. No es estúpido en todos. Y le patearía el trasero a cualquiera que dijera eso sobre ti, Becca. Ella no dijo nada por un momento, solo terminó el resto de su comida, probablemente para tratar de descubrir qué decir. O tal vez había dicho algo equivocado. Joder, probablemente había dicho algo equivocado. Una vez que terminó de beber el caldo, suspiró con satisfacción antes de darle una pequeña sonrisa. Eres un tipo realmente dulce. ¿Conoces a Dimples? Joder, ya sabes, en realidad nunca hablo de esta mierda. Ni siquiera con mi hermano. Especialmente no con mi hermano en realidad. Él simplemente, no entiéndelo. ¿Qué hay en ti que puedo simplemente, ser, y no tener que preocuparme por salir lastimado? Pero te lastimé. Todavía te estoy lastimando. Tenía que admitirlo. Tuve que abordarlo. A Becca le agradaba. Le gustaba mucho. Ella no solo coqueteó con él para ponerlo nervioso, sino que en realidad lo deseaba. Y la primera vez. No podía llamar a lo que ella hizo por él, llevarlo al cuartel general de Arasaka, salvar a Lucky. Manteniéndolo algo cuerdo con los supresores, no podía llamar a eso otra cosa que amor. Becca lo había amado. Y ni siquiera se dio cuenta hasta el final. ¿Pero qué carajo se suponía que debía hacer con ese conocimiento? ¿Qué podría hacer sabiendo eso? Una cosa sería si él no estuviera completamente interesado en ella y pudiera simplemente actuar como su compañero para conseguirle a alguien que realmente la tratara como se merecía. Pero él sí la encontraba increíblemente atractiva. Y la idea de alguien más con Becca, mierda. Eso lo molestó. Dios, qué pedazo de mierda era. Enamorado de una hermosa e increíble mujer, pero sin querer que otra hermosa e increíble mujer esté con nadie, qué bastardo egoísta. No lo sé. Supongo, es que realmente me preocupo por ti, Rebecca. Y ya sabía que eso empeoraría aún más las cosas. Joder, ¿qué se suponía que debía hacer? No podía engañar a Lucky. El solo concepto le hizo querer vomitar con disgusto. ¿Pero realmente podría seguir lastimando así a su mejor Chom? Desesperado por tratar de encontrar una manera de dejar atrás este tema de conversación por ahora, David dijo lo primero que le vino a la mente. Entonces, no pudo haber sido del todo malo. Me refiero al tiempo que pasaste con tus padres cuando eras niño. ¿Hubo algo que te gustó hacer? ¿Por qué diablo se sonrojaba casi tanto cuando él la llamaba hermosa? Becca se mordió el labio y miró a su alrededor. Te lo diré, pero tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie más. Lleno de curiosidad, asintió inclinándose hacia adelante. Ella suspiró y se cubrió la cara avergonzada. Soy un jodido nerd, ¿vale? Me encantaba leer libros. Mucha mierda de ciencia ficción. Parpadeó y una sonrisa de alegría apareció en su rostro. ¿Nada de mierda? No me jodas. ¿Ese tatuaje en mi muslo? ¿Petaric? No es solo una broma sexual. Es un viejo, muy viejo autor de ciencia ficción. Rebeca lo miró a través de sus dedos. ¿No crees que es una tontería? PFFT. No. Debería contarte sobre mi viejo y estúpido pasatiempo antes de unirme a la tripulación. Pero antes de que ella pudiera preguntar al respecto, él sonrió. En realidad, tengo una idea. Vamos. Pagó el ramen y le dejó una buena propina a la camarera que había sido tan tranquila al darles su comida, y la llevó a NCAT. Oye. ¿A dónde me llevas? Hizo un puchero mientras se unían a los pasajeros de NCAT. Prefiriendo la privacidad como siempre, decidió llamarla. David. Es una sorpresa. Te lo prometo, te va a encantar. Él sonrió mientras tomaba asiento, y ella le hizo un puchero, antes de sonreír, sentándose casualmente a su lado, antes de girarse y dejar sus piernas en su regazo. Rebeca. Oh. Bueno, me gustan las sorpresas. Así que supongo que te dejaré tomar la iniciativa. Pero. Solo si me dices a qué te refieres con tu estúpido pasatiempo. Hizo una mueca y echó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos. David. Muy bien. Solía vender xvd de este asqueroso destripador de traseros. Nombre del doc. Podía sentir su sorpresa mucho antes de abrir los ojos para mirarla. Rebeca. Eh, nunca, nunca te imaginé como alguien que entró en esa escena. Los, ¿los viste? David. Tuve que hacerlo. No voy a mentir, lo odié al principio. Vomité mucho. ¿Probablemente tenía, trece? Sí. Aproximadamente trece cuando jugué xvd por primera vez. Mierda horrible. Guy era un, un animal, creo. Se volvió loco con el jugo y literalmente estaba arrancando extremidades a la gente. Beca parecía jodidamente horrorizada y él no sabía por qué. ¿Había compartido demasiado? Rebeca. ¿Por qué viste esa mierda de David? Podrías haberte frito el maldito cerebro si esa mierda no estuviera correctamente sintonizada. A la mierda las historias que Judy podría contarte. Y. Espera, doc, maldito doctor. ¿Bord? ¿El maldito idiota que te desgarró mientras estabas totalmente consciente? David. Sí. Bueno, mamá podría haber estado ganando suficientes series para gastar en mi educación, odiaba usar ese dinero en ella misma. Entonces, a unas tres semanas del cumpleaños de mamá, Doc me hace una oferta. Vendo algunos bebés especiales a los cabrones ricos con los que fui a la escuela, y él me daba una parte. Pero yo mismo tenía que ver los bebés. Tenía que, saber lo que estaba vendiendo, dijo. Pero, en el lado positivo, pude comprarle a mi mamá algunas flores reales. Los guardó hasta que se marchitaron. Había estado realmente orgulloso de eso. La sonrisa en su rostro valió todo. Pero, Beca no estaba sonriendo. De hecho, Beca parecía enojada. Lo supo porque esa no era la molestia en sus ojos al dispararle a Pilar. Esta era la rabia en sus ojos cuando escuchó la voz de Kiwi en la radio en su camino a Arasaka. Rebeca, ¿recuérdame por qué no hemos flatlinez, cabrón? David, ¿por qué matar aleatoriamente a un destripador no es una buena idea? Consigue una mala reputación al hacer eso. Rebeca frunció el ceño y agarró su brazo desde donde estaba sobre sus piernas. Rebeca, ¿te merecías algo mejor que eso, David? Eres una mierda. Eres un muy buen tipo. Y bueno, no llegué a conocer a Gloria tanto como hubiera querido, pero ella tomó bebidas y comida con nosotros a veces. Y cada vez que se emborrachaba, sacaba fotos tuyas y hablaba de lo mucho que te amaba, de que eras la luz de su vida y de que estaba jodidamente orgullosa de ti. Tragó saliva ante eso, teniendo que parpadear más rápido para que las lágrimas desaparecieran. Extrañaba a su mamá. ¿Y escuchar que hablaba tanto de él? ¿Que ella tenía tanta fe en él? Le hizo sentirse muy privilegiado de haber sido su hijo. Lástima que terminaste convirtiéndote en todo lo que ella nunca quiso que fueras. Los pensamientos intrusivos fueron cortados cuando el Nkart, se detuvo en el centro de la ciudad, y Beca movió las piernas, levantándose y estirándose, su chaqueta apenas cubría sus enormes de la vista, las bragas que llevaba básicamente se habían convertido en una tanga. Muy bien Dabey, ¿a dónde quieres llevarme? Se aferró ansiosamente a su plan con ambas manos, guiándolos fuera de la estación y por las calles. Tomó un poco, pero finalmente, ¿la biblioteca? Dijo con incredulidad mientras miraba la no tan bien mantenida biblioteca municipal de Burroughs, una de las pocas bibliotecas públicas en Night City. Se sonrojó y apartó la mirada tímidamente. Bueno, sí. Dijiste que te gustaba leer cosas cuando eras niño, así que, pensé que podríamos pasar un rato en la biblioteca y podrías mostrarme algunos libros que te gustaran. Hubo silencio por un segundo, antes de escuchar un pequeño resoplido. Se giró para mirar la y. Griega. Oh mierda, estaba llorando. Y de hecho, ella no estaba llorando. Al menos no del todo, pero se estaba empañando bastante y tenía la sonrisa más brillante y trémula que jamás había visto en su rostro. Beca. ¿Estás, estás bien? Ella soltó una carcajada antes de golpearle suavemente el brazo, sonriendo mientras lo miraba con los ojos todavía brillantes. Estoy más que bien, David. Tú, maldito idiota. Dijo con una gran cantidad de afecto audible en su tono mientras lo abrazaba fuerte, con la cabeza hundida en su estómago. Él dudó por un momento antes de abrazarla firmemente, sus manos sobre sus hombros y la parte posterior de su cabeza con seguridad mientras ella olfateaba unas cuantas veces más. Vamos David. Dijo mientras finalmente se alejaba, toda energía maníaca y entusiasmo otra vez. Tengo tanta mierda que mostrarte. Justo detrás de ti, Rebeca. Malditos hoyuelos y que sea más dulce que el jarabe de sintetizador. Rebeca no estaba acostumbrada a hablar con la gente sobre sus miedos, sus experiencias, sus inseguridades. ¿En la ciudad de noche? Eso fue básicamente como tocar el timbre de la cena para cualquiera que estuviera buscando un objetivo fácil, ya fuera sexo, repuestos o simplemente manipulación. En su mayor parte, incluso con Shoms intentabas, evitar que tu parte más vulnerable quedara expuesta. De lo contrario, nunca sabes cuando alguien se agacharía y te arañaría. Pero aquí estaba ella, dándose vuelta, exponiendo su suavidad, su miedo, su inseguridad y ansiedad a un chico, un joven del que estaba empezando a darse cuenta de que no era solo un enamoramiento. Y no ahora no. No cortó. Prácticamente se agachó y le dio un masaje en el vientre. Maldita sea, ni siquiera estaba cachonda en este momento, pero se sentía pegajosa y cálida por dentro mientras lo arrastraba a la biblioteca, miraba los fragmentos disponibles y le mostraba algunos de sus favoritos. Entonces, esta es en realidad mi serie favorita que solía leer cuando era niño. Principalmente por lo rara que era. Y sin embargo, tenía sentido. Levantó el contenedor de fragmentos y lo sostuvo para que él lo viera. Él la leó la cabeza de esa manera linda que hizo que ella quisiera estirar la mano y apretarle las mejillas. ¿La guía del autoestopista galáctico? ¿Qué tiene de especial? Y si fuera alguien más, asumiría que se estaban burlando de ella y respondería con un látigo de pistola a la basura. Pero este era David. Y ese adorable rostro arrugado por la curiosidad mezclado con esos hermosos e inquisitivos ojos marrones, sabía que él solo quería saber que lo hacía especial para ella. Ella sonrió y agarró el siguiente par de fragmentos de la serie y los llevó a un rincón más cómodo. Tenían que meterse pero, mierda, ella nunca perdería la oportunidad de estar cerca de él, incluso si se hubiera prometido a sí misma que no sería una rompehogares. Que ella no intenta.